La envidia, el mal de ojo, tienen una capacidad de traernos la energía celestial, alivia todo el sistema nervioso. Buenos días señorita Sabrina, estamos aquí para darles una limpia, para armonizar su energía, para que todo le vaya bien. ¿Ya? Vamos a darnos una limpia de campanita, para alejar toda esa energía negativa. Gracias. El sonidito de la campana nos ayuda a ahuyentar esas pequeñas larvas oscuras que nos atormentan nuestra energía pura. Ahora vamos a dar una limpia de fuego, para quemar todo ese negativismo, todas esas cosas negativas, vamos a quitar de la señorita. Eso mi jueguito bello, vamos quemando todos esos tejidos negativos, todas esas cosas que no nos dejan fluir, que no nos dejan pensar bien, vamos retirando todas esas cosas malas. Vamos encargándole todo al juego, para que el es sabio sabe de transmutar, de quemar todas esas energías negativas, todas esas energías negativas. Vamos encargándole todo, sacamos todo de nuestra cabecita, de nuestro corazón, de nuestra base. Vamos limpiando, quitando y armonizando esa energía buena, esa energía bella. Así le animamos el juego. Muy bien. Seguimos limpiando. Y también limpiamos nuestra aura, nuestra chakra corona. Vamos sacando. Vamos sacando. Vamos sacando. Vamos sacando. Vamos sacando. Vamos sacando. vamos elevando la energía buena la energía del fuego la energía del fuego es la chispa de nuestra energía de vida del amor nuestra chispa de energía en los proyectos en los proyectos en los proyectos en los proyectos ahora vamos a limpiar con los ajis son frutos de nuestra madre tierra y vamos a limpiar igual para retirar toda esa mala energía los ajis representan en frutos al elemento fuego con lo picoso con el color esta 1 ya 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 4 4 3 5 6 retiramos todo lo que aquí está de negativo en la zona del corazón sacamos todos esos viejos resentimientos entonces esas angustias quedan guardados ahí y a veces de forma inconsciente nos perturba «techar-techar» y la figura deuren ale vamos sacando para abajo todo haciendo tierra todo vamos dejando en escamas de tierra para que ella lo transmute, ella los cambie estas energías ella que conoce de renacimiento ya que nos vuelve a nacer de nuevo como unas semillas nuevas renovadas a ella mismo le encargamos todas esas energías ahora muy bien vamos a elevar la energía muy bien hemos terminado la limpia con los ajicitos son muy lindos muy bellos para armonizar nuestra energía ahora bien encarguemos el agüita para que se los lleve vamos a dar al río para que se lleve con todo ahora vamos a armonizar con la energía de las flores las flores moradas tienen una capacidad de traernos la energía celestial la energía de los ángeles ya que el color morado es una energía muy buena un color violeta es una energía elegante ahora vamos a armonizar la energía estas flores se llaman de salviar es el salviar morado muy bueno muy bueno para armonizar la energía muy bueno para armonizar la energía que traigan la energía que traigan la capacidad de perfumar tu energía de calmar de armonizar y hacerle compañía a mi bella dama y hacerle signo vamos armonizando con ese bello color con esa bella energía que el color violeta siempre te acompañe que esa energía sagrada siempre esté contigo armonizando, alegrándote, dándote la paz necesaria y así siempre que sigas adelante esté siempre contigo esa energía pura, esa energía de luz esa energía bella con quien puedes guiarte todos los días tus proyectos, tus trabajos serán realizados junto a la energía pura, a la energía de Dios, a la energía sagrada en nombre del amor, que así sea ahora vamos a utilizar una crema muy suave una crema bella de un color y de un olor muy suave para dar un masaje bellísimo vamos a aprovechar los suaves rayos del sol de la mañana y cogemos en la espaldita muy bien vamos relajando aquí vamos sacando todos estos nódulos que encontramos dados por el estrés se encogen pequeñas arterias a veces los tendoncitos causan dolores de espalda dolores de los bracitos nos da un poco de pereza entonces este masaje alivia todo el sistema nervioso muscular vamos a hacer con el razonamiento de la vuelta aquí el masaje nos alivia mucho de la depresión presión arterial nos hace libres de que a veces nos afecte con el tiempo una hipertensión este masaje libera mucho ahora vamos a sacar los soles o oxigenar el cerebro y más oxigenar el cerebro el cerebro ahora armonizamos de esta manera la energía una vez más la energía es mejor que la energía es más la energía Gracias por ver el video. Avanza a estirar un poquito el cuello. Así nos aliviamos mejor dando movimientos de cuello. Para que salga todo ese estrés, esa energía negativa. Y se armonice de una forma muy hermosa nuestra energía buena. Avanza a estirar un poquito el cuello. ¿Cómo se quedó mi niña bella? Relajado. Muy bien. Gracias. Como las águilas, como las águilas, sus alas elevarán. Los que creen, los que creen en la luz. Los que creen, los que creen en la luz. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Y volarán, no se desmayarán. Así serán, así serán, así serán, por siempre y por siempre volarán. Madre, te siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Oigo el latido de tu corazón. Ella, 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 jo. Ella, 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 jo. Ella, 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 ella. No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, juego, mi espíritu. Y un cuerpo. ¡Gracias!